Salamu alaikum. Soy Ibrahim. Soy de Bolivia. Vivo aquí en Donosti, San Sebastián. Me interesa lo que ocurre en mi entorno. Mi vida está aquí. Soy parte de esta sociedad. Es aquí donde vivo. Me importan las decisiones políticas que se toman. Me influyen. Tengo una opinión al respecto. Todos los aspectos de la vida municipal me afectan como vecino, aunque no tenga el derecho a votar o a ser candidato. Soy una persona que vive, trabaja, sufre y disfruta en este lugar. Soy de otro lugar, pero vivo aquí. Puedo aportar a la ciudad lo que traigo de otro lugar. La sociedad es diversa hoy en día, aunque las políticas a veces sean excluyentes. Me preocupa que la inmigración se considere un problema. Me preocupa la política de vivienda municipal. Me preocupa que las familias no puedan vivir juntas. Me importa lo que pasa en el pueblo. Me preocupa vivir en una sociedad donde todas las personas no somos iguales. Me preocupa no poder aportar en el lugar donde está mi vida. Me importa que algunas personas tengan todas las obligaciones, pero no tengan todos los derechos. Me preocupa no poder elegir a quién va a influir en mi vida y en la del resto. Pero la legislación vigente me convierte en ciudadana de segunda. Sin los mismos derechos es difícil integrarse. Las leyes actuales no me permiten tener ni voz ni voto. Quiero ser una más, pero las leyes me hacen diferente. ¿Qué entendemos por integración? Me gustaría tener los mismos derechos políticos que en mi país. No puede haber integración si se crean categorías de personas. Deberíamos construir nuevas formas de convivencia. Los obreros consiguieron el voto en el siglo XIX. Las mujeres en España pudieron tener derechos políticos con la Segunda República. Las personas negras lograron sus derechos políticos en los años 60 del siglo pasado. Queremos conseguirnos ser tratados como ciudadanos de segunda en los lugares donde vivimos. En el país donde trabajamos. En el lugar donde están nuestras hijas e hijos. Donde tenemos amistades. Donde enriquecemos nuestro entorno en todos los sentidos. Porque el derecho a votar y ser elegible se basa en la residencia y no en el origen. Por la integración de todas las personas. Por los mismos derechos y obligaciones. Por la igualdad de derechos sociales, laborales y políticos. Porque el populismo y la xenofobia no lleguen a nuestros ayuntamientos. Por una sociedad donde la diversidad sea un valor y no un problema. Actualmente en el Estado español solo algunas personas extranjeras pueden participar en las elecciones. Y solo en las municipales. Para ser elector se ha de tener la nacionalidad española o comunitaria. O que el país de origen haya firmado un acuerdo de reciprocidad con España. Hasta el año 2011 se han firmado acuerdos con 10 países. Para poder presentar candidatura ha de tenerse la nacionalidad española o comunitaria. Los extracomunitarios no pueden hacerlo por mucho tiempo que lleven aquí. Dado que los acuerdos firmados no contemplan esa posibilidad. Gracias. 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 Gracias.